¡A Saltos, a Zoye, a Teneri y a Benji con ruido para los niños! ... y el ná, ¿no? ¿Así? Tú acabas y después empiezas. ¡Vamos, girá! ¿Quién empieza? Vale, ¿quién empieza? Aquí iba para otro lado, el niño empezaba, pero se llamaba joya. ¡Vamos los niños, mi papá! Mití, mití, voy a jugar después de ti. ¡Vamos, arriba! 3, 2, 1 Sané estos putos kilómetros demasiados Y si hay que medir los metros pues son muchos En plan, si rapeáis alto que os escucho Porque si horas en coche primo se da pa mucho Me da igual lo que me digan, se la quito En plan, te pongo el 2, esto es Ecuador para quito Le pongo el pito, el árbitro te pega el silbito En plan, chico, son obsequios, el precio yo te lo quito Son rap, son no hacer el puto gancho Que los pisodos son lo mismo y prim siempre me canto Me da igual si al final no le atraso El prim va de ceda, yo desde la ceda al paso Y eso que se saca el logo, dos flos, quito las piernas y las palos Son los pogos Aquí vamos o todo a solo, se me regenera solo como hombros de piccolo Has hecho cuatro patrones que estás contando Subnormal, eres más aburrido que el mármol Eres el único retrasado que es capaz de que se hagan tres patrones largos Primo que me estás contando, al menos que haces esto que sirva para algo Eres el único de Alicante que cuando le tengo delante Más que cargos es un cardo Que me cuentas, eso es triste Estos no sé para qué viniste, se hacen seis cosas en coche, eso es triste Los del ranking de ascenso no tienen muchos días libres Esa foto cuyo te va a ser fácil, mejor truncate este máxil Lo mío rapea desde el bar, suelta es lo más frágil Dice que sus patrones se alargan fácil Lo mío son su sesión eterna, llámame Fibonacci Estoy loco, voy de 20 en 20, me cargo a cinco raperos que me pongan al siguiente Subo la temperatura y caldeo el ambiente Después de esta batalla en vez de Zoyer, llámame Kemplen Eh, ¿qué pasó papá? Entremos loco Y hace rapidito se ahogará desde mis capos Les doy vueltas como un perro fraude al tapo No soy llona, pero escupo fuego como un draco Siguiente, Tollano Vámonos, vámonos ¡Tres, dos, uno! Lo primero, bro, las cosas claras No me pongas cara de que no, porque yo sé que te tocaba Y te va a dar por culo el viejo de la barba El que ha currado 14 horas a la hora en la que te levantas Ya llevo 14 cotizadas Y tú, ¿qué has hecho en esta semana? Llamar a la mamá con la lavadora programada No pasa la fregona ni por el piso de su casa Brother, no tienes nada, tienes la gorra Y me has mirado antes como una puta zorra Y si voy gritando es porque el aire me sobra En los pulmones y en los cojones, ¿me entiendes, zorra? Dice que si le entiendo, zorra En el vientre sientes el diente de la cobra Por eso es que tú eres un luce Soy Jesús en las luces y en las luces pongo sombras Pensando que lo que suelta no importa Que piensas que rapero desde luego es el porta Porque más que rapero es lo que sobras Simplemente pienso que eres una zorra Y me hablas de mi gorra, hablas de cotizar dinero Vengo a fornicar primero para combinar mi ego Pensando que soy el mejor rapero O un gladiador luchando al sol, pues muero el primero Hermano, tú no pegas, no eres fuerte Tengo que a partir de la cara, brote, te saco los dientes Tú hablas de luchadores, pues te pones frente En el mayor lucha, porque vivo una lucha constantemente Yo vivo solo y con decoro, con el oro y vivo solo Hermano, yo me he criado en tefogo Rapeaban a mi lado y aún así me sentía solo Es lo que tiene estar con nada y sentirte todo En la lucha de alguien, partirme la cara con trastorno En mi puta madre Recuerdo ver llorando a mi madre Porque me soñaba oxígeno y me faltaba aire ¡Tiempo! ¡Tiempo! Porque medio es lo contrario Trátame panriche ¡Tiempo! 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 ¡Hay que recordar de mí, no pana! Lo siento mucho, hoy vais a recordar mi cara Como Jesucristo pana No por lo que diga Sino porque tengo que hacer un todo de nada Es lo que tiene pesar Coger al rapero para deshuesar No soy el piezas Pero entra a matar Con una Glock 99 Justito a punto de disparar Yo no paro Aquí está como la clavo La mano de un dinero En el corazón de un gitano Soy un camelito hermano Soy un árbol mustrio Solo aprendo a mano Cambio Hermano me dicen cambio 3, 2, 1 Suéltalo Me dicen suéltalo Lo intentas bro Yo soy el más bello Soy como el sello del pétalo Por eso es que el rapper le ejecuto Yo disfruto Soy como el fruto del álamo Por eso es que yo rapeo en los páramos Cuando el puño descargo Es que me cargo a estos ácaros Estos rappers piensan que son buenos Pero desde luego corto las raíces Como un tártaro Son los peores Son los peores Siguen mi ley Soy el rey Y ellos los peones Yo soy como los gladiadores Lucho en el coliseo Y creo en mis invenciones Yo creo que después de esto Vas a lamer cojones Porque con esta gorra No estás para hacer freestyle Sino para descargarla Si son del Fortnite Vale Vale lo que tira el sando ¿Tú qué estás pensando? Yo algo fuerte si te estoy tirando Me cargo a este, a este y al embarazado A la cuarentona que creo que no lo ha superado Porque vaya cuerpo que me ha llevado Es así de pesado el sando Me cargo a este, a este y también a tu compi Y al que rapea con la voz Te lo cito Yogi Si es así que tú me lo cargas a todos Quédate tú solo Págate de una vez ese psicólogo Tú vas al Fortnite Colón pues te pajea solo Yo soy más de Minecraft Tengo un piquito de ono ¿Qué pasó? Que no me pillan Todos rapean Pensando que me suenan Todo monótonos Y yo tengo que sacar contenido Saco diamantes de la basura Un joyero en un rocódromo Por favor que me traigan a otra Que esos raperos no revientan Yo soy lo que hace que las neuronas Es el electricidad fomenta Escuchando algo con Lexus A 180 me dio un Tesla Te han tirado seis prepas De seis huele bragas Primo no lo hagas Estoy harto de gente tan toyaca Si haces eso en bachiller A lo mejor te lo sacas Imbécil de los cojones Te vienes aquí con seis pensadones Es el problema De rapear a te patrones Que han visto por allá al cucu Y han pensado que hay muchas acciones A tomar por el culo Primo Anda primo y que te vayas Que te falta la toalla Para hacer un cosplay De vigilantes de la playa Vigilantes de la playa El niño de la orla Solo te falta farla Es como decir que no pensarla Y el lícito lo que haces tú Saber determinarla Sabes cómo vas a hacerlo Al final Pelucas trágicas Tengo la foto en modo automática Me digo así hasta el final Sin doy cates Doy mates Estos prins son matemáticas No soy religioso Inyecciones catedráticas Me digo así Las maneras son plásticas No sé si vas a hacerlo así maní Voy a hacer el olí para la ecuástica Tiempo Jurado Lo quiero En 3, 2, 1 Se la lleva Soya